¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén de moda... ...como chingan, 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 cunguia. Y pues, aquí estoy haciendo el saludo por segunda vez porque soy tonto como siempre y no le di a grabar. Ya había empezado a jugar, pero lo bueno, la parte buena de esto fue que me di cuenta en el momento adecuado y pues ya estamos listos para jugar un ratito a Turbo Dismount. Este hermosísimo juego de hacer papilla a tu personaje. Y bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial, saluda. Hola, Donald Trump, ¿estás listo para estamparte contra el suelo como nunca? Me agrada esa actitud. Bueno, vamos a empezar, cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rinca Trump! ¡No mueras por tus mexicanos! ¡No te sueltes! ¿Qué te pasa en la cabeza? ¡No! Bueno, vamos a seleccionar otro nivel. Vamos a ir por Chiquel. Y vamos a escoger otro vehículo. Este. Aquí sí va seguro. Primero la seguridad, chicos. No intenten esto en casa. Y vamos a empezar. Uno, dos. ¡Pobres gallos! Uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Esquiva el auto! ¡No, vuelta! ¡Estás bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, carrito? Vamos. Una, dos, tres. ¡Y casi! ¡Vamos, Trump! ¡No te sueltes! Ahí va con el trasero atorado. En el carrillo. ¡No! ¿Qué puso eso ahí? ¡Sigue! ¡El show debe continuar! ¡No te detengas ahí! ¡Qué te puso! O sea, ahí como niño chiquito. ¡Ey! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Wow! ¡Máximo velocidad! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Olvidamos quitar eso! ¡No! ¡Frena! 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 Bueno, sigue vivo. ¡Sigue vivo! ¿Por qué te detienes? ¡No te detengas ahora! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Sigue! A ver. Ahí. 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 Ahí está. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú estás listo? ¡Me vegué! ¡Rápido! ¡Acelera! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡La vuelta! ¡Vuelta! ¡Oh! 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 ¡Nos desarmó el presidente! Así que van sus nalgas volando, flotando. A ver. Vamos a cambiar de vehículo. Vamos a usar una motito. ¿Te gusta tu motito? ¡Oh! 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 Creo que vamos a tomar esta. ¡Oh! ¡Mira! ¡Te veo! Bueno. ¡Esto va a ser una masacre! ¡Perfecto! ¡Excelente! Y vamos a darle. ¡A la cuenta de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡No! ¡Sustente! ¡Y la rampa! ¡Qué diablos! ¡Desapareció todo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Un skateboard! ¡Excelente! A ver. ¡Ah! 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 ¡Jeje! Así. Haciendo el... El... ¡El... ¡Perrito! ¡Jajaja! ¡Tres! ¡No! ¡Uno! ¡Y... ¡Oh! Casi. Máximo velocidad. ¡Casi! ¡Ahí va moviendo la cabeza! ¡Va! 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 ¡No! ¡Casi! ¡Jeje! Ok. Fue una muy mala idea usar esta skateboard. Ahí estás perfecto No te muevas, no te muevas Vamos a empezar En 3, 2, 1 Casi máxima velocidad Vamos, vamos ¿Dónde está Trump? ¿Dónde está? Eso está viendo él ahora mismo Pero ¿dónde está su cabeza? Dios, está decapitado Ha perdido su cabeza Solo quedó su cuerpo Bueno, vamos a cambiar Esta cosa rara Para que sí o sí Tenga que entrar en las minas Y con nuestro vehículo favorito El triciclo de la muerte Vamos Rápido, pedalea, pedalea Déjame, déjame Dónde está suerte Vamos No, ¿por qué te chocas? ¿Qué te pasa? No 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 Está tan cerca de una bomba Olvide cambiar la pose Si está bien Bueno Más pegue Vamos a ver qué pasa Más pegue Listo, más pegue Vamos A la E 3, 2, 1 Casi, casi máxima velocidad Vamos Esas barreras que hacen ahí No tiene sentido A ver Toma Trubo Toma Vamos a irnos En una Chopa La Chopa Vamos 1, 2 Y 3 Casi máxima velocidad Oh, vámonos ¿Qué diablos? ¿Qué acaba de pasar? Tengo que ver la repetición Aquí, o sea, todavía no empezamos y ya se va cayendo Vean Pedazo de acrobacia que acaba de hacer Aquí Va por aquí Y se va desarmando la moto Dale volando 360 morta Se va la moto Ahí estás Perfecto Y todavía baila Ahí Vamos 1, 2, 3 Casi máxima velocidad Vamos Con todo Trubo Con todo Chocan Toma Toma ¿Dónde se nos empezó a desarmar el changarro? Aquí Que va chocando Y ahí fue Toma Ahí se va cayendo Para atrás Mira cómo se va desarmando la camioneta Y lo peor Ve cómo choca con el auto O sea, para acabar la choca con el auto Y se quebran bien Se da un cabezazo horrible Aquí Toma Se va por todo el mapa Resbalándose Excelente No podía salir mejor Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya encantado Ya saben Dejen su like Comenten Y compartanlo Para más videos como estos Más locuras para esto Y suscríbete al canal Como no Yo siempre Yo siempre respondo los comentarios Y estoy siempre ahí pendiente De todo lo que pasa Así que Ya sabes Pues Nos vemos Hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias!